Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, a esta hora estoy conociendo las Huellas Ocultas del alcalde Darwin González. Bueno, quedamos en cuando fue electo alcalde, ¿no? Y sobre todo el dejar atrás el hecho de ser rockero. ¿Recuerdas, Darwin, ese momento en el que dijiste, bueno, voy a dejar la música y me voy a dedicar a la política? ¿Y por qué? Bueno, como tal, siempre el rock o la afición a la música fue mi hobby. Yo no tuve la oportunidad de dedicarme a eso. Dios tampoco me dio las cualidades necesarias para poderme dedicar a eso, gracias a Dios. Pero cuando ya viene lo de la alcaldía, me acuerdo clarito, oye, decirle que si me meto para allá también va a ser complicado. Bueno, pero es que las entrevistas no siempre son fáciles. Mientras la gente estaba celebrando en el comando, con mucha alegría, estaba profundamente preocupado. Yo sabía lo que me venía y creo que lo puedo, con la mayor seriedad lo puedo abordar, es que una de las cosas que yo coloqué como por qué yo no quería ser candidato a la alcaldía de Baruta es porque yo no estaba de acuerdo con juramentarme en la Asamblea Constituyente. Y, bueno, porque algo ideológico. Después, ahora después les digo qué pasó con eso, pero yo sentía que eso era un acto de humillación y no estaba dispuesto a asumirlo. ¿Y qué cambió? Bueno, que fui medio, o sea, el grupo político, bueno, a lo mejor no pasa, típico, vamos a ver qué pasa, a lo mejor no vas a ser alcalde, a lo mejor estamos en una negociación política. El tema es que gané, y la verdad es que gané, con el respeto de mis otros adversarios políticos, gané muy fácil, en el sentido de que en un solo mes pudimos, un municipio tan opositor como Baruta, en una persona totalmente desconocida, se logró ganar este bastión de la oposición y es algo para mí que tengo con mucha responsabilidad. Yo represento los ideales de un sector que no piensa igual a los que en los gobiernos. Y para mí eso es fundamental, pero desde el principio, entonces cuando a mí me dijeron para que fuera, asume esto, yo decía, no, yo no me voy a juramentar a la Asamblea Constituyente. Pero digamos que, bueno, sí, hazlo, no sé qué broma, a lo mejor no pasa, no te van a llamar, además tú siempre has nacido en mantillado. Entonces cuando gano, mientras todo el mundo estaba celebrando, yo lo que tenía en mi cabeza era una gran preocupación de lo que me venía. Yo me sentía que me iban a fusilar moralmente. Y yo me acuerdo clarito, ustedes pueden pensar que Baruta, Chacabla, son como esos reinados que todos los políticos desean gobernar, y que usted gane esto y usted esté llorando. Porque me acuerdo clarito al día siguiente, cuando una señora que es como la nana de mis hijos, fue, yo me acuerdo de abrazarla y guindarme a llorar, porque decía, lo que me viene es muy duro. Yo no quiero, o sea, ideológicamente para mí, que soy una persona con convicciones y principios muy fuertes, en mis creencias políticas yo sentí que me iban a fusilar moralmente. Bueno, yo sí, y esto, fuimos allá, y quiero decir con la mayor responsabilidad que a mí no se nos humilló. Bueno, que vino la gente del gobierno, sabemos y valoramos lo que ustedes están haciendo, este camino que ustedes tomaron, donde, bueno, mucha gente los iba a criticar, lanzándose, tomando la decisión de participar y creer en el voto, y no es un juramento ante Chávez ni nada de eso, sino es un juramento ante la Constitución. O sea, estuvieron, fueron, de verdad, no me humillaron, no nos trataron mal, y jurar por la Constitución no estaba mal, pues, o sea, digamos, bueno, o sea, fue una situación compleja, pero sí me recuerdo, Chile volviendo a la pregunta, que cuando gano yo lo que estaba era profundamente preocupado, o sea, eres tú como persona, o sea, Dios mío, ¿por qué si yo soy tan opositor me vas a poner en esto? Y bueno, pero fíjate, valió la pena haber asumido el gobierno. Eso le iba a preguntar el balance, ¿no? Valió la pena, este es algo que me cambia mi vida profundamente, y es la reivindicación como de esas personas, de que no son, que no somos de apellido, que no somos billonarios, de poder hacer grandes transformaciones, porque hay algo que yo hago todos los días en la alcaldía Baruta, que es gobernar para todo, intentar gobernar desde el ejemplo, de que usted, ciudadano que está ahorita manejándose, y dice, bueno, si yo fuera presidente, si fuera alcalde, si yo fuera, yo haría estas cosas así, porque yo quiero hacerlo bien. Bueno, yo gobierno así, yo quiero hacer las cosas bien, quiero dar el ejemplo. Si hay un grupo que gobierna para un grupito y tal, bueno, no, yo intento gobernar para todo. Quiero la modernidad para mi municipio, quiero, me duele la gente que pasa necesidades, no solamente en mi municipio, en toda Venezuela, quiero lo mejor para nuestros niños. Así que, creo que Dios me dio una gran oportunidad de iniciar esto, profundamente. Y también, así como me acuerdo, cuando gané, también me acuerdo cuando perdí la Cámara, y al día siguiente asumí mi responsabilidad, porque aquí las victorias son fáciles, pero las derrotas, nada. Cuando perdí el Consejo Municipal, asumí mi responsabilidad ante el municipio. Es mi responsabilidad, asumo las consecuencias. Vamos a pasar a la otra huella, el fallecimiento de Fernando Albán. Sí, porque ahí sí sentí, la gente piensa que no hay riesgo en la política, y sí, sí existen riesgos. Fernando es una de las primeras personas que, cuando mucha gente no sabía que éramos nosotros, bueno, porque ellos se lanzaron cuando los políticos se retiran, los partidos políticos se retiran de la participación, ellos son colaboracionistas. ¿Cómo te podías sentir tú, una persona opositora seria, donde había gente ya juzgándote porque hubieras participado, porque hubieses tomado la decisión de no entregarle a un sector en el que tú no te sientes identificado? Pero Fernando es uno de los que no tuvo miedo con eso, y me apoyó, y estaba conmigo, y fue el que me lleva a conocer las primeras embajadas, que están tantas en el municipio, porque esto era importante para la... Y yo valoré mucho ese apoyo. Y cuando viene el asesinato, que por cierto, se habrá hecho una investigación, y espero que se haga justicia, y mira, fue un dolor tan grande, Shirley. O sea, así como, miren, después de mis padres, la persona que yo más he llorado es a Fernando Albán. Porque lo sentí tan cerca, aparte valoraba tanto su valentía de verme apoyar. Un momento donde mucha gente, no es que te vean la espalda, pero te veían como gallina comiendo sal. Te veían como, bueno, me podré tomar una foto con Darwin, esto es conveniente. Venía yo de Primera Justicia, este, los compañeros, ¡ay, qué chévere! Pero, oye, es que no sé, o sea, te estaban juzgando. ¿Y hasta el sol de hoy se siente juzgado? No, porque nosotros demostramos con hechos varias cosas. Primero, nuestra identidad política, no sé, yo sé que mucha gente dudó en algún momento que nosotros éramos opositores reales, o éramos colaboradores. El tiempo nos colocó como una posición seria, que es lo que yo, este, yo no soy un tipo radical, pero soy un opositor serio, moderado, que entiende que hay que hablar con el otro sector, que entiende que el camino es la unión de todos los venezolanos. Este, el tiempo, gracias a Dios, nos demostró que el camino era electoral, que había que participar, que los extremismos no llegan a nada. Así que yo me siento reivindicado por la historia. Sí. Si era una ridícula es decir yo no aceptar de que hubo gente que nos tildó, que nos veía extraños. Y con relación al fallecimiento de Fernando Albán, ¿no? Bueno, hay una investigación, como bien ha dicho el alcalde, que le habló, por cierto, el Ministro Público. Lo lloré mucho, mucho. Y eso es un tema que no me gusta tampoco abordar, porque son esos temas como con lo que pasó con mi madre. Pues, me da muchas ganas de llorar, porque fue muy cerca. Y mucha gente piensa que los políticos no tenemos riesgo. No, la ejerción de la política es una profesión riesgosa, así como el periodismo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Fernando? ¿Una vez que ganó como alcalde? Todo ese año es muy intenso. Me acuerdo que íbamos a muchos eventos. Y Fernando viaja a Nueva York y yo lo llamo y le ofrezco ser concejal de Baruta. Él muere, si no estoy mal, un 7 o un 8 de octubre. Yo cumplo el año del 10 de octubre. Entonces, me acuerdo clarito que yo llamo a Fernando y le digo, Fernando, como el partido, o sea, PJ no va a participar. Oye, Fernando, vente conmigo para acá. Él era concejal del Libertador. Vente y te propongo ser concejal de Baruta para que me apoyes y todo ese tipo de cuestiones. Y me acuerdo que me dijo, bueno, apenas yo estoy de viaje, apenas llegué, lo hablamos. Pero muchísimas gracias, Darwin, por la oportunidad de haber pensado en mí. No se dio nunca esa conversación, porque apenas él llega, bueno, fue detenido. Fíjate que yo lo veo, o te veo, me es difícil esta entrevista, ¿no? Pero yo te veo, Darwin, tú eres un hombre muy sensible. Y a veces eso es difícil en la política, ¿no? Bueno, sí, la política te endurece mucho. ¿Te has endurecido? Sí, totalmente. No sería ingenuo decir, hay muchas veces, ay, tú sí has cambiado. Sí, sí he cambiado, porque tengo muchas responsabilidades. Mis actos generan, causa, efecto, ¿cómo es que se dice? Sí, impacta a las comunidades. Ay, efecto. Y eso te endurece, te valoras tus decisiones, sobre todo tienes que pensarlo muchísimo, porque entiendes que cualquier decisión trae consecuencias. Y ser alcalde es un poco ser, buscar siempre el equilibrio, Shirley, o sea, que las cosas de gobernar para todos es como un juez que todo el tiempo tiene que estar en la velanza, bueno, para que esto esté todo el tiempo balanceado. Vamos a regresar al punto, este punto que sé que es complejo. ¿Cuándo te enteraste que eras adoptado? ¿O estuviste siempre consciente? No, siempre, siempre mi papá me lo dijo, y al principio yo me acuerdo que era un tema un poco desagradable para mí, porque me lo tenía que recordar cada tanto. Pero después con el tiempo sí entendí varias cosas. Primero, que entendiera que mi otra madre no me había abandonado, sino que había entendido que era lo mejor que le podía pasar al niño para tener una familia, mejores condiciones económicas, todo eso. También, este, que no había sido una decisión de fortuita, de que, bueno, que pasó una noche, no. Era una decisión de mi papá, que quería tener, y me dijo, siempre quise tener un hijo varón, y contigo lo conseguí. Este, me trajo problemas, sí, pero valió la pena. Y yo me acuerdo que mi papá siempre hablaba algo de que, hablaba siempre de su papá y del gran amor que le tenía a su papá y cómo lo recordaba a él. Y decía, papá, es medio exagerado. ¿Sabes? Cuando nos echamos, es como loco. Y entonces, después que perdí a mi papá, este, con, oh, que tenía una relación difícil, porque, vuelvo y les repito, se le salió un poco rebeldón, este, y a una persona tan seria. Mi papá era tan serio que no entendía los chistes, chile, había que explicárselo. Entonces, después de perderlo y extrañarlo tanto, lo entiendo tanto, sus consejos, lo que me he dado. Oye, ¿qué lecciones, Darwin, para cerrar, te ha dejado esta historia de vida, ¿no? La que te tocó, porque, bueno, uno elige la vida que al final puede tomar decisiones, ¿no? Pero, esta circunstancia. Bueno, creo que una de las lecciones más importantes, si suene curso, ridículo, es que, por ejemplo, yo no puedo tener otra vida más que amor. Y lo digo en el buen sentido. Yo soy producto del amor. Y esa debe ser mi misión en la vida. En un país que está tan polarizado, con tanta rabia, con tanta, yo pienso que a lo mejor mi grano de arena que yo puedo contribuir es un poco a que la gente se reencuentra. Entender que cada quien tiene su ideología. A mí no me van a cambiar, yo no me voy a cambiar a los otros, pero nos podemos encontrar y podemos entender que, a pesar de que tenemos diferentes visiones, podemos sentar, comer juntos, podemos debatir juntos, portar planes en conjunto, no a uno, no a dos años, sino a 50 años, que eso es lo que hacen los grandes países. Saber que tenemos, que a pesar de nuestras diferencias, somos un solo pueblo. Yo la verdad tengo que, bueno, me tengo que despedir, pero te agradezco mucho, Darwin. Esta historia que me has contado ha sido realmente eleccionador y muy cómodo de ver esta entrevista. No, vale. Yo estoy impactado. Llorado como una magdalena. No, y aquí muchos de sus vecinos no conocían esta historia, ¿no? No, y aparte, siempre está la imagen que tiene el vecino con los políticos, que son unos bichos. Sí. Eso es la verdad. Y bueno, ese miedo también a ser juzgado, ¿no, Darwin? Que me lo has dicho. Sí. Que te ha acompañado en buena parte de tu vida. Fíjate, incluso desde el colegio, ¿no? Y te tienes que explicar, bueno, mira, yo soy así, así. Esta es mi situación. Claro, porque es que siempre eso es inentendible. La gente, mire, dices, tu papá tiene esa edad, bueno, ¿qué edad te tuvieron? Pero bueno. Bueno, con eso se convive, ¿no? El moral de vivencias que uno tiene y que uno lleva y las huellas que en este caso ha marcado tu vida. Así es. Te agradezco mucho, Darwin. Darwin González. Gracias. Voy a poner la entrevista, porque aquí la gente la está pidiendo y la voy a colgar completa para que usted pueda escuchar esta maravillosa entrevista que me ha dado esta mañana Darwin González. Vamos con nuestro micro interpretando la fe. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisim. ¡Gracias!